En el arco, la ahora esposa de Jaime Bailey divulgó en su blog esta foto del matrimonio cuando ella aún estaba embarazada a principios de marzo de ese año y se casó en el municipio, perdón, en un juzgado ahí en Miami. Miren las fachas de él, ella por lo menos se puso un vestidito de seda, pero él, miren el pantalón que se le cae, ni siquiera se puso un terno en ese saco, es dos tallas más grande que él. Silvia con una cara de inocente chiquilla, pero en el blog que escribe La Boda Real, se titula El que he escrito Hoy Día, Hoy Día, no, Hoy Día, es donde dice cosas, es uno de los mejores blogs que yo le he leído a Silvia Núñez del Arco, realmente. Y una de una madurez, ella dice que no estaba en sus planes de ellos casarse, que sin embargo él se lo propuso y lo conversaron mientras estaban en la piscina, pero dice que ella, ahora que está casada, piensa que uno puede casarse y seguir siendo una persona libre. Pero dice una cosa muy bonita, dice la clave está en ser amigos, comprender que esa persona es antes que nada tu amigo, después de su novio, tu amante, tu esposo. Pero primero es eso, tu amigo, cuando uno es verdaderamente amigo de una persona, entiende que esta tiene defectos y virtudes y no espera de él nada más que compañía, buenos consejos y si hay suerte, algo de diversión. Entre otras cosas, dice eso Silvia de una dulzura y una ternura en este blog llamado Boda Real. Por supuesto que esta dulzura parece traslucir que nada, nada está empañando la felicidad de ella y menos la de él. Vámonos a un corte y volvemos después. Vámonos a un corte y volvemos después. Vámonos a un corte y volvemos después.